Hola, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Carlos Hernández, imitador de Cepillín en la ciudad de Puebla y quiero agradecer a ti, sí, por hacerme parte de tu evento, porque yo me divertí bastante pero también le quiero agradecer a la persona que hizo posible que mi show llegara hasta el evento quiero compartirles este vídeo que está editado con mucho cariño para todos ustedes mi equipo de trabajo de edición, trabajó bastante para que ustedes puedan disfrutar del contenido que van a ver a continuación, gracias por hacerme parte de su evento y pues bueno, invítenme a sus fiestas, invítenme a sus eventos comparten este vídeo con todos sus amigos, con todos sus invitados, con las personas que estuvieron en el evento y también con los que no estuvieron, para que vean de lo que se perdieron gracias por hacerme parte de este evento tan pero tan tan bonito, disfruten de este vídeo síganme en las redes sociales, arroba cepillín en Puebla, vamos a ver el vídeo saludos fíjense que ellas, a mi me dijeron cuando me contrataron, oye, es que son super fans de ti, de CPI y te siguen en todas las redes sociales, sí cierto, me siguen en el TikTok muchas gracias, muchas muchas gracias el día de hoy yo vengo para divertirlas en especial a ustedes y también a todos sus invitados espero que el día de hoy ustedes se diviertan mucho, yo tengo preparadas muchas sorpresas antes de que yo empiece con el show quiero pedirles un aplauso, el primer aplauso de la fiesta no es para mí este aplauso quiero que sea para mis festejadas que se escuchen bien fuerte el aplauso de la fiesta dicho esto, quiero agradecerle a la persona que me contrató, a la persona que hizo posible que mi show llegara el día de hoy acá a esta bonita fiesta a la persona que dijo, Carlito yo quiero que vayas, que lleves tu show y que diviertas a mis niñas el aplauso bien fuerte para las personas que hicieron posible que estén en la fiesta y ahora sí, como ya se los digo, yo tengo preparadas muchas sorpresas tengo globos, paletas para el azul, discos de canciones, débeles de la feria, tengo chicharines, tengo mamaviscos tengo muchas sorpresas que le voy a dar en todo el show a donde más aplaudan pero ahí quiero ver, sus palmas, arriba ¡Y a dónde más aplaudan, más sorpresas, yo voy a pintar! ¡Préjate, fuerte, fuerte! En que le meto las ladvinitas que voy a mandar yo sin hacer risos, la hija en los meses tembada todas se alborotan y en el hígado en su poco bar todas lindas, una picadada, siempre está suena A mi encuentro era pequeña y a mi madre se fue Y ella muy solita se pidió y esas palmas Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza lloró en su rincón y dice Coco guagua, coco guagua, coco guagua Se la saben, coco guagua, coco guagua, coco guagua Y todas las demás intentan buscar A la gaminita pronto quieren enseñar Y su cancioncita la repiten sin cesar Coco guagua, coco guagua Y la gaminita poquito con un beso a jugar Con sus amiguitas de amor conmigo siempre estará Hola, vienes el jardinero para la mañana se va a cantar Coco guagua, coco guagua, coco guagua Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó y esas palmas Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza lloró en su rincón y dice Coco guagua, coco guagua, coco guagua Coco guagua, coco guagua, coco guagua Y todas las demás que cantando están A la gaminita pronto quieren enseñar Y su cancioncita la repiten sin cesar Coco guagua, coco guagua, coco guagua, coco guagua, coco guagua Coco guagua, coco guagua, coco guagua Coco guagua, coco guagua, coco guagua Y todas las demás que cantando están A la gaminita pronto quieren enseñar Y su cancioncita la repiten sin cesar Coco guagua, coco guagua, coco guagua, coco guagua Coco guagua, coco guagua Y aplausos para ustedes Aplausos bien bonito, aplausos bien bien bonito Qué bonito el día de hoy estar acá Y estar acá con toda la gente Con todas las personas que están acá De verdad, soy el más feliz por estar aquí Con todos ustedes ¿Saben qué? Vamos a ver cómo se llaman nuestras festejadas Son dos nenas de las mismas Tú, 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 tú El aplauso para mi festejada Tú no verás, ya no, no ¿Cómo se llaman? Se llama Mariana y Luz Mariana y Luz Ok, voy a ver si adivino quién es Mariana y quién es Luz Tú eres Marianita Sí, tú eres Luz Exactamente, choncalas La viste yo Soy bien inteligente, de veras Vamos a echarles la primer porra A ver, echamos la porra para los dos Como calabío, calabado, calabín, bombar Las festejadas, las festejadas Ra, ra, ra O una para Marianita Y una para Luz Una y una, va Usted que tuvo la idea Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Sí Vamos a echar la porra A ver quién echa más fuerte la porra Para primero Para Luz Y dice ¡Alabí! ¡Alabá! ¡Alabí, bombar! ¡Alabá! ¡Luz! ¡Alabá! 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 ¡Viva! Eso es Oigan, yo tengo preparadas muchas sorpresas para esta puesta Para el día de hoy, yo tengo preparada a una persona A ver si adivinan si de veras los niños conocen a Cepillén ¿Por qué luego la gente dice en las redes sociales? ¡Ay! Los niños ya ni conocen a Cepillén Los niños ya ni escuchan canciones de máquinas Yo les quiero preguntar ¿Niños conocen a Cepillén? ¡Sí! ¿Les gustan las canciones de Cepillén? ¡Sí! Tengo preparada a una persona Quiero ver si de veras conocen las canciones de Cepillén A ver si adivinan quién es Esta persona que voy a presentar Se perdió en un bosque ¿Quién? ¡Otra pista! ¡La quinita! ¡Y esas palmas! ¡Otra pista! En un bosque de la quina La quinita se perdió Como yo andaba perdido Nosotros nos encontramos Nosotros nos encontramos Nosotros nos encontramos Nosotros era de noche La quinita se perdió en un bosque de la quina La quinita se perdió en un bosque de la quina ¿La quinita se perdió en un bosque de la quina? ¡Otra pista! Y la quinita se perdió en un bosque de la quina ¡Otra pista! ¡Gracias! ¡Gracias! Me doy cuenta de que varios niños están cantando las canciones de Cepillín, eso está bien bonito y quiero felicitar a sus papás, a sus abuelitos, a todas las personas que lo rodean, porque significa que siguen escuchando canciones infantiles, porque dicen, no, sea puro peso pluma, latén de cano, corredos tumbados, y sí, pero también a escuchar Cepillín. Voy a ver si conocen todas las canciones de Cepillín, yo tengo una canción que me gusta mucho, que se llama La Fiesta de Cepillín, pero para que yo cante La Fiesta de Cepillín, quiero ver si de veras conocen las canciones de Cepillín, voy a empezar a cantar y ustedes me van a ayudar con sus palmas, ok, a ver que también les sale esta canción. ¿En qué colonia estamos? ¿Qué colonia es? ¿Cómo? Lomas de... Hay que cuidar las cosas, por favor. No, acá no pasa nada en Lomas de Castillotla, no, no pasa ni la patrulla. No, la verdad es que, este, estamos aquí en Lomas de Castillotla y me dan ganas de cantar esto que dice, Todo el mundo en Castillotla se tiene que divertir, aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir. A silbar, a silbar, todo el mundo va a silbar. ¿Se fijaron? Allá los dos señores, los tres, lo ensayaron y lo saben, lo saben bien bonito. ¿Sí lo ensayaron, señor? ¿Sí? ¿No? ¿No lo ensayó, señor? Entonces tiene muy buena memoria. ¡A la doña Ciel! Tú eres mi encanto. ¡Eres todo lo que quieres! Yo también la quiero mucho, señora. ¡A ella la quiero mucho! Vámonos con otra canción de un señor que está bien feo. Él, pero antes quiero ver si conocen esta canción. Esto que dice, una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared. Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared. Sí lo ensayaron. Vámonos con esta canción de un señor que está bien feo, tiene grandes los pies y usa lentes. Si ustedes aplauden, yo les presento a Tomás. Soy un chico en esta ciudad, en la pared, en la pared, en la pared. Soy un chico en esta ciudad, en la pared. Dicen que estoy, cuando los niños me ven llegar sin pensar, con más. Porque siempre solo tengo tres. Estoy chimo y no. Tengo muy grande los pies Puso gafas, no le odio bien Tantamudo soy tan bien No es cierto, no me explico Porque me miran tan mal Tomás 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 Que veo estar Una mosca parada en la pared En la pared En la pared Una mosca parada en la pared En la pared En la pared Una mosca Una mosca Una mosca parada en la pared Una mosca Una mosca Una mosca parada en la pared y vestida de mujer y todos los tres que quieran pasar con su peguín pasen a la casa y comenzamos a marchar marchando vamos todos a la escuela las clases van a empezar son cinco para las ocho la campana va a sonar y esas palmas la pellito va llegando de la mano de su mamá y esas palmas mi cuamito está chillando pues se quiere regresar vamos todos a la escuela las clases van a empezar lo que enseña la maestra lo tenemos que aprender y en las mesas las palmas arriba abajo arriba cuando sueñe la campana es la hora de salir y esas palmas correremos a la puerta a los brazos del mamá vamos todos a la escuela las clases van a empezar son cinco para las ocho la campana va a sonar y todos las palmas arriba abajo arriba el aplauso bien fuerte para todos los niños que pasan que se escuche un fuerte aplauso para los niños vete pa' acá menar quédate pa' acá vete pa' acá a la vi a la va a la vi bomba las festejadas las festejadas båas les jong ya después de aquí me lo voy a decir para los niños ¿Estás divirtiendo, sí o no? Sí ¿Te estás divirtiendo? Sí, eso es Oigan, yo estoy acá en la fiesta Y yo déjenme decirles que toda la gente que está acá Es gente que las quiere mucho Es más, todos los que las queremos Les vamos a levantar la mano Sí, les vamos a decir hola Porque las queremos mucho Es más, todos los que la queremos Y les trajimos regalo Levanten las dos manos Los que no trajeron regalo Las van una mano abajo No se preocupen Desde acá se dan cuenta ¿Quién les trajo regalo? ¿Y quién los quiere? ¿Y quién no? ¿Ok? ¿Ya te invito a este? Para la próxima dices A ese sí lo invitamos Ese que venga con toda la familia ¿Verdad? No, no es cierto Ya todas las personas que los saludaron Son personas que les traen sus mejores deseos Quieren que todas sus Bueno, que ustedes, que su familia Estén muy bien, de lo mejor Así como ellos que levantaron la mano Y que levantaron las dos manos Les trajeron regalo Yo también les traje regalos Porque yo soy muy buena onda Y a mí me gusta darles muchos regalos A mis festejados Es más Para que vean que soy muy buena onda A mis festejaditas Yo les voy a dar una paleta ¿Les doy una paleta? ¡Sí! ¿Por qué ven que soy buena onda? Les doy una paleta ¿Les regalo una paleta, payaso? ¡Sí! Ok Te la invita la lena que está acá sentada Ángale Te la está invitando Porque también les traje unos ¡Chicharrines! ¡Wow! Y como soy muy buena onda Les traje unos ¡Madreviscos! ¡Wow! Ahí está Oigan, ¿ya van a la escuela? ¿Sí o no? Sí ¿En qué año vas? Primero ¿Y tú? Primero Ay, ¿son hermanas? Sí Ay, perdón Yo trabajo con puro católico Perdón No Les voy a dar Es que como ya van a la escuela Les traje también una lonchera de show ¿Les puedo dar una lonchera de show? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué? Ay, ¿a poco aquí en Lomas de Castillo Otra no agarran una bolsa para su torta? Sí, ¿verdad? Acá huele a todas estas cositas Échanles acá, mi amor Echa, echa todo Agárralo acá Echa todo acá, princesa Unos ¡Bocadines! ¡Wow! Hay otro, hay otro, hay otro Unito, hay otro Ahí está Ahí está tu lonchera Y también les traje unos globos ¡Wow! Un vaso del show de Cepillín ¡Wow! ¿Quién quiere uno de estos? ¡Wow! ¿Quién quiere uno de estos? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Ok Pongan atención Porque estos son para las festejadas No son para ti ¿Cuál quieres? Ok Este para ti Y combina con tu vestido Está bien bonito Ok Y así como yo les traje regalos La gente les trajo una porra más bonita Que se escuche la porra para Primero para Lisecita Y luego para ella Va y dice ¡Adi! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! Y la porra para ella. Y dice... ¡A la fin! ¡A la fin! ¡A la fin! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Bravo! 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 ¡Signora! ¡El baile es castigo, no premio, señora! Y dice... ¡Castigo me basta! ¡Ay, señora! Ahora. Señora, ¿qué es todo le gustó más? ¿El de Mickey Mouse o este? Los dos. Muchas gracias, señora. Señora, ya no le voy a reinar. No voy a decir que se le sube la supa al señor. No, 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 no tengo. Bendito sea la mujer por la presión. Bendito sea Dios, señora. Eso significa que ustedes cuidan. Pero estoy perfecto. ¿Usted lo hizo al chavo del otro? ¿Tendiendo? ¿Sí? ¿Y cómo dice cuando están con Don Ramón y están hablando de las canciones? Las viejitas son las más bonitas. Ah, sí, claro. No, y nadie en las viejaditas cambia. Sí, para mí también casi te pasa. Ah, señora, ya va. Ok. Voy a cantar. Y que se escuchen un fuerte aplauso para las dolenas. Que el libro hoy va a ser linda. Y todos los que las queremos, les vamos a cantar bien fuerte. Las mañanitas. Y dice... Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Allá al fondo no se oye. Más fuerte. Que venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Más fuerte, Juan Carlos. Más fuerte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Allá al fondo. Más fuerte. Y en la pilar del bautismo, cantaron los mis señores. La última. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. ¡Ahí! Le... Le de... Va... Para que de mañana, mira que ella amaneció. ¡A la vi! ¡A la va! ¡A la vi bomba! ¡A la vi! ¡A la va! ¡A la vi bomba! ¡La festejada! ¡La festejada! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! El día de hoy quiero agradecerle a todas las personas que están acá presentes, a mis festejadas, a la persona que me contrató, a las personas que hicieron posible este bonito evento, a las personas que trajeron, miren, las mesas, las sillas, la lona, que trajeron este... el inflame que está allá afuera, a la pantalla plana, al gobernador también, que no se haga un palo. ¡Perdón, la costumbre, la costumbre! ¡No ha llegado! ¡Quiero... quiero aplaudirles, quiero pedirles un aplauso, pero este aplauso no es para mí, tampoco es para mis festejadas. Este aplauso tampoco es para Connie. Quiero que este aplauso salga del corazón de cada uno de ustedes, porque este aplauso es para todos ustedes. Fueron un excelente público. Aplausos. 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 Oye, pero si te divertiste bastante, 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 y quieres que más gente, contráteme yo y me lleven a muchos lugares, por favor, recomiéndame y deja una opinión de 5 estrellas en mi cuenta de Google. Sí, ahí está el perfil de Google, arroba de cepillo en Puebla. Por favor, comenta una foto que nos hayamos tomado, un video que hayas tomado en el evento, y pon qué fue lo que más te gustó de tu evento. Si dejas esto, te voy a obsequiar una playera al contratar mi show. Sí, haz eso y con eso ya te ganaste una playera al contratar mi show. Muchas gracias y muchos saludos.